Acá está el careta y el intento de querer ser No entendés guachín, a vos tenés el pecho frío Te presto un saco, querés freestyle liar conmigo Tú freestyle da asco, no entendés Tiro rima y fluidez, vos querés rapear conmigo Pero mi rimán no la entendés, vos sos muy básico Lo tuyo poco clásico, que querés mi hermano si te mato en esto A lo básico, nuevamente empiezo, tiro rima y te atravieso Tengo el estilo guachín con rimas que a vos te dejo queso A vos no te digo nada, porque sos un careta Tremendo perejil A vos te acuchillaría, te cortaría y te cruzaría Como la ni la lenza del perejil Así, como contesta el hermano sobreconformante Leabro, demostrá que no sufrimos don Aycran, boluda Un ajíte loco Escúchate que en el rap le pegó a la melodía En el rap también te enseño lo que es la poesía Él te dice que yo soy un perejil Capaz de verdad Y para tu mamá soy el elemento preferido de su comida Pero bueno, sabés lo que va Estos son respuestas No sé que Ayrube está en esquina Y a vos te acuesta Pero sabés cómo lo sos pro Este es el afro Pero sabés que le tengo un afro sobre la manga, bro Pero no vas a poder captarlo para poderlo responder Pero no sabés lo que intenta Lo que intenta este mocho en tirar fluidez Pero bueno, sabés que te va, que te van a iniciar El aire quiere decir una rima y la lengua se le va para atrás Se le mete entre la larganza, entre las cuerdas vocales Porque hasta eso es la vergüenza de lo que decís Ok Ok Dale, voten los oprimos, bro ¡Ey! ¡Ey! Ustedes esperen en mi gil Quieren tener ese pedo con mi gil Pero estos hablan del perejil Y que quieren que espere de esto si son un par de gil Entonces qué puedo decir Que lo parás se vuelva a crecer Que la rima no tiene peligro Mi amigo Casimilo ya vuelvo a desaparecer Porque ese habla de un intento de careta Un rapero, rapero bueno y vos nunca lo vas a hacer Salame, te crees que yo no me confío Sin parte, como ahora tú vas uno No me dice, ni me dice Yo le dice, él dice Conozco mucho mi mujer Y vos no sos ninguno Entonces puedo alargarlo así Capaz que te digo Traigo la rima y yo combino Aplausos, loco Cuando le ven, primera Primera batalla ¿Qué onda, macho? Y ahora lo que es Han ta' jamás El pan tal 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 a De esas jites ¡Dale loco! Niculos ¡Nos da chites a mi quellaz었, vamos! Yo no soy una iguana Los de las llamadas son superiores O cabezcas, caso de los inferiores O tratara a de romper mi estilo Pero fíjateって No lo warranty No importa No te meta Pero de nuevo te digo que tal, rimamos como los señores, capaz yo te digo que somos dueños de los calcores, el tratar de romper mis híganos, mi niña, yo tranquilo, te voy a empezar con 30 tiros a mi cora, entonces, poder hacerlo así, capaz que te tire el acote, entonces, fíjate que en esto yo no estoy de casa ni de canto, pero avanzo y te digo que con una rima, ay, causo los fracasos, no sé, pero puedo largar la cita, no sé, yo soy el DMC, Nahuel, como decime, soy al rap muy fiel, yo puedo demostrar que el chico es calar, no el único que puede, no sé a nivel, cambio Ahora sí, mamá, próximo a estos dos, yo lo tocaba al vino, el habla antes de la levita, yo la evité a la levité, porque preferí el vino, pero bueno, sabes, como es lo que va la ranchada, tu caretaje no viene acá, pero sabes que no, vengas con ganas de esquirar la mocha, vení con ganas de rapiar, o de rejeción aunque sea, Es que se habla de que nosotros somos caretas Pero vos te crees que sos de barrio bajo solamente por viajar en bicicleta No es así, pero te encuentro que eres un buen MC Pero sabés como no sos realidad Que no sos caretas por la vestimenta, sino tu personalidad Hay una diferencia entre nosotros dos Que sos peor, yo soy el mejor Que vuelva Tommy Heavy, loco Acá está el mejor El que habla de hardcore Pero acá vos hablaste de inferiores Yo soy del inferiores Subo a primera y hoy me creo el mejor Que, vos no entendés que tengo el estilo mi amigo y fluidez Vos hablas del skill, pero el skill Go, guachín, go, go, nunca lo encontré Se me va, pero empiezo nuevamente Tengo el estilo mi amigo y es frecuente Vos hablas de caretas por mi personalidad Vos caretas por la sociedad Ey, que me juntás ¿Entendés? ¿Qué onda? Deja de darme vuelta Contigo no, enero a mi hermano, vos ya perdiste la cuenta En cambio puede ser que mi skill a vos ya te revienta Vos hablas de eso y nunca lo triste Por eso mi amigo, te demuestro que conmigo perdiste la cuenta Bien, boom, aplausos Lo están nombrando mucho aquí, boludo ¿Skill? Jurado, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Uno tiene réplica, el otro ganador y perdedor es réplica, dale Yo tengo réplica, ganador y perdedor Ya, ya entendimos, pelotudo ¿Quiénes son los jurados, viejo? Ya ponemos Hey, somos como tres cities escuchando nomás Dale Hey, entra el airuf Entra el airuf a improvisar Hablamos de careta, de hardcore Pero nada de eso a ustedes se les puede notar Hey, ¿no entendés? Vos querés tirar doble tempo Querés tirar estructura Pero mi amigo, yo te enseño de fluidez Pero tal vez, tú no lo ves Yo no trato de ser famoso para fans tener Lo hago por humildad y pasión a la cultura que me está viendo crecer Hey, si vos decís que me creo de barrio bajo por andar en bicicleta No me creo de barrio bajo, tampoco me creo real Porque ser real es mi meta Hey, ¿entendés? El profeta El que te corta tu vida a la meta Me parece vos sos un careta Un puto, pero no le gusta la cajeta Vamos a quitar la lago Vamos a quitar, fíjate, como la réplica del airuf te lo han regalado Porque el niño sabe que tira rima y él siempre es improvisado Él dice que su pequeño es llegar a la meta y ser real Pero yo y el habro, a la meta ya la habíamos cortado Y esta es la diferencia entre nosotros dos En los dos de los inferiores Porque en esta mierda, fíjate, como te voy a enseñar a rapear Porque cuando vos estabas en el inferior Subiendo a primera Escuchó, lanzó los botines y me dijo, me voy a retirar Es así como va Yo había sido un goleador Había sido también agrido de aquello de lo inferior Pero en algo, fíjate, como yo no me estanco Había sido un inferior Sino titular del que arranqué y no como vos Suplezo en el banco Es así como va Ups, env уп atop, ep, ep Supendo deierlu Seriente estará el único Te quedaste en el unviento Vengo a demostrar como tranquilo Salido y me incremento A mi estilo estoy tranquilo Habla de la fluז Como es el tema Demostrales el nuestro momento Entonces no podes Capaz que de riesgo te traigo el armito Sabes que yo estoy enции Yo de nuevo te debo, metiendo記得 A mi calidad de flueste Un aplauso, loco. Un aplauso, loco.